Me miras con cara viciosa, golosa, viviendo sabiendo que no es para ti Lloras, arañas, das golpes, destrozas, pa' que saque de nuevo el spin Perros de los punkis a veces enamoran, perros de los punkis les va mucho la droga Perros de los punkis a veces enamoran, perros de los punkis les va mucho la droga ¿Cómo te gustaría comerte la mierda de algún rabero? Esa es tu forma de enrogarte sin dinero Los perros de los punkis a veces enamoran, perros de los punkis les va mucho la droga Los perros de los punkis a veces enamoran, perros de los punkis les va mucho la droga Los perros de los punkis se comen los huesos del cementerio